Estamos encaminando a liderar para que siga siendo esa entidad amiga de todos los araucanos, esa entidad que pueda llegar a ser el fortalecimiento y el apalancamiento en los diferentes proyectos que tienen tanto las personas naturales como las personas jurídicas y las entidades públicas. Hemos venido haciendo un acompañamiento a los diferentes alcaldes, al gobernador, en los proyectos de inversión que vienen encaminados al cumplimiento de los metas del plan de desarrollo. Y es así como el IDEAR se consolida como esa entidad amiga, aliada a los entes territoriales para que puedan cumplir con esas metas propuestas, con esos proyectos de inversión. Nosotros podemos traer a valor presente aquellos recursos que tienen los entes territoriales para que ellos inician con su ejecución desde ahorita y así no tengan que esperar al recaudo de los recursos y puedan ellos cumplir con una fase de iniciación y su culminación durante su periodo de gobierno. A su vez, no es de desconocer que el Decreto 723 del 2017 quedó dentro del portafolio de servicios del IDEAR que las líneas de crédito, tanto agropecuaria como empresarial, están supeditadas a la contratación de un operador financiero. Este operador, transcurrido casi tres años, no se ha podido conseguir, no hemos podido hacer la contratación o el convenio con este intermediario financiero. Por esta razón, el IDEAR y la Gobernación de Arauca presentan un proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental donde lo que se busca es ampliar el alcance para que hayan más oferentes, que se puedan presentar más entidades financieras que tengan la experiencia y la idoneidad y que puedan participar como operadores financieros y de esta manera nosotros poder llevar a todos los araucanos la línea de crédito tanto empresarial como agropecuaria. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!